hola amigos bienvenidos al vídeo programa de hoy nos vamos para el centro a ver los lotes a ver si podemos comprar algo a ver cómo va el día en este lote he visto una pieza que me puede interesar veis esta escultura de mármol que pasa que no le he visto ninguna firma de momento y pesa un huevo cromos y álbumes de cromos aquí un lote bonito a ver qué encontramos hoy es muy pronto como veis aún están los camiones a ver si encuentro alguna cosa que me guste porque el lunes no salió nada por eso no hice vídeo el lunes no encontré nada interesante para mí género siempre hay mucho pero claro depende de lo que compre cada uno pues hay días mucho más interesantes que otros mirad este lote todo de libros y cuadros no hay nada más que libros y cuadros hoy aquí los libreros tendrán trabajo ahora me han avisado que en un lote había un cuadro muy guapo muy bonito pero bueno no vale nada esto es una cosa que también es un es complicado de explicar pero hay muchos artistas que pintan súper bien y no se entiende por qué no valen nada y hay artistas que pintan fatal lo que aparentemente son cuadros muy fáciles de hacer técnicamente y valen un dineral o sea al final nos tenemos que que fijar mucho en la firma este lote es una pasada para que le guste el tema de la ferretería y se dedica a esto mirar van a subastar un lote doble que ocupa dos plazas todo de ferretería imaginaros esto el que lo compre y poderse estar todo el día vendiendo la cantidad de género que hay y imaginaros este lote si sube yo que sé 700 euros 800 euros pero es que hay yo que sé que habrá 10.000 piezas es lo que pudierais vender dos por un euro imaginaros pero bueno es lo que hablamos esto es muy difícil de volver a ver el dinero junto ya esto haces la inversión y tienes bisutería para toda la vida de este lote está muy guapo y en este lote está el cuadro que me acaban de comentar es un cuadro muy bonito pero el artista se llama edward capra y por lo que he visto pues no cotiza o sea que aunque un cuadro sea bonito no es sinónimo de que valga mucho dinero vale esto no es así que un cuadro puede ser muy muy bonito muy bien hecho y no valer nada y puede ser una cosa que a ti te resulte hasta desagradable y valga muchísimo dinero o sea que un cuadro a la hora de tasarlo hay que mirar primero la firma y luego mirarte el cuadro porque por muy bonito que sea no te asegura absolutamente nada bueno ahora ya han sacado los camiones a ver si empieza el show ya este es el lote de ferretería que os comentaba y se ocupa toda una plaza aquí y otra plaza hacia abajo o sea es un lote enorme con muchísimo género como veis género sale muchísimo cada día otra cosa es que dependiendo de lo que compras y vendas pues encuentras cosas que te interesen es este otro más libros objetos varios bueno hay que ir buscando luego en el sitio menos pensado encuentras la pieza que te salva el día para hacer el jornal en el último vídeo quedaron pendientes de ver unas medallas de plata os acordáis ya las vi y en principio me habían dicho que eran unas monedas muy grandes de plata y al final resultó que eran unas medallas conmemorativas que para el reto de los 21 kilos no me sirven entonces no las no las compré porque no las vi interesante encima eran medallas francesas que siempre aquí cuestan más de vender pero este lote también está muy guapo esto ya se ve todo que viene de un piso bueno de calidad a ver si luego el topán cuando venga me imagino que entre todas estas cosas a lo mejor hay algo que le interesa a lo mejor hay algo que le interesa mira el original de época en acción me voy a enchufar ya el bocata hoy no espero ni que llegue el topán ya porque tengo un hambre que te cagas me voy que está el bar a reventar mejor vengo luego a la que empiece la subasta luego se vacía un poco el bar estaremos más tranquilos así de paso y aprovecho a ver si encuentro al book di y desayunamos los dos que hoy quería venir antes la verdad porque tengo un hambre que te cagas porque ahora como ceno ensalada con un poquito de atún estoy a dieta ya lo sabéis pues por las mañanas es bueno tengo un hambre tengo más hambre que el que se perdió en la isla mirar a quien me ha encontrado aquí el cocodrilo book di acaba de llegar ha visto los jarrones que hay ahí chino en ese lote del fondo ahora le he dicho al book di lo de los jarrones y me ha dicho que jarrones y no he visto nada o sea que seguramente que serán todos nuevos nada no bueno como ya veis y sabéis que no tengo ni puta idea de nada pero de chino menos pues resulta que todo es fantasía esto podría ser interesante interesante no interesante bueno por lo menos él por lo menos se le ha visto algo en que en que centrarse un meteorito parece un ferrer rocher que lo ha dejado el sol ya veis en el otro que os he enseñado antes de los libros y los cuadros como veis ya están aquí todos los libreros en acción para ahora sí el momentazo del día el bocata tío que yo creo que es lo más bueno que me coman todo el día el momento de molestar un momentito del bocadillo no sé si de jamón o de atún pero joder qué bueno está y el hambre que tengo mirar el tamaño del bocadillito queso fresco hoy para variar vamos a probarlo a ver cómo está esto y yo también joder qué bueno estaba el bocadillo tío no lo voy a probar nunca el bocata de queso fresco está bien está bien me lo apunto para próximas porque siempre jamón o atún ya estaba un poco aburrido porque los que me comía antes de agua de bistec madre mía eso ya pasó a la historia ahora ya hay que portarse bien bueno aquí en el mercado no pinta que compre nada porque ya os digo sólo hay un par de esculturas que me llaman la atención pero depende quién compre el lote me van a pedir muchísimo dinero pero ya me ha gastado una burrada esta mañana en dos cosas que os enseñaré ahora en la tienda que os gustarán mucho es lo que tiene ahora la gente sabe que compro plata saben del reto de los 21 kilos de plata pura y ahora veréis lo que me han traído guapo guapo bucadillo mirando a ver si ve algo interesante te vas a comprar algo yo que hoy pinta que no cada vez hay más expectación en este lote de libros al final resultará que era el lote del día pero como yo no tengo ni idea de libros género hay que por género no es es pues bueno la la ilusión y la gracia de encontrar cosas que te puedan servir para lo que te dediques ya está has encontrado algo que nada y acabo de salir del mercado ahora que me ha venido a ver un compañero me ha dicho vente a la furgoneta que tengo una cosa para ti y bueno vamos a ver qué es y mira que me ha traído una de las bolas una pisa papeles de los que me gustan sólo comprado barato bien de precio vaya tampoco no esto sí que os puedo decir esto he pagado 10 euros sea por si alguno tiene alguna y me la quiere traer más o menos es lo que pago siempre 10 euros tienen que ser de este tipo vale con esta flor como las que enseñe como las que os enseñe en el otro vídeo os dejaré el enlace por aquí arriba para que lo veáis y ahora vuelvo al mercado a ver cómo va la mañana de momento bueno un día normal que guapa que guapa es y está intacta está intacta ni un golpecito ni una rayada está perfecta veis lo que os comento tiene que hacer esta flor y aquí como estas arcadas es un diseño muy muy típico y es el que colecciono no por nada en concreto bueno sí que es por algo en concreto pero tampoco sé si es 100% así porque en principio yo creo que éstas las hacían en el horno del vidrio de mataró y me hace gracia guardarlas pero probablemente las hayan hecho en muchos otros sitios pero bueno ya empecé con este modelo y las voy guardando todas las que encuentro las compro bueno ahora en abierto al público son las nueve y pico ya me voy a tomar otro café y luego miraremos a ver de hacer alguna cosa por aquí en medio pero ya os digo que es poco probable porque de hecho ya no he visto nada que me interese por la mañana estaban ese par de esculturas iré a preguntar por preguntar el precio pero luego os quiero enseñar un par de cosas que tengo en la tienda que fliparéis sobre todo hay dos que me servirán para el reto de los 21 kilos de plata pura os las enseñaré hoy pero luego haremos un vídeo especial y otra pieza muy muy bonita que necesitaré vuestra ayuda que me digáis a ver si si habéis visto algo parecido y a ver qué os parece porque es una pieza fantástica estamos aquí otra vez mira cómo tengo esto de cosas que tiene que venir a recoger de ventas que he hecho por internet aquí la vitrinita cómo está y ahora os voy a enseñar una pieza muy guapa que ya os dije que está en este estuche bueno os voy a enseñar ya ahora sí lo que hay en el estuche misterioso bueno sin más rollos aquí lo tenéis un helado de plata de este lado por lo que he podido leer aquí porque es la poca información que hay helados cami en villa de cannes hay dos fechas que me imagino que es el tiempo que trabajó esta persona en la empresa se pone a ver si llegó a leerlo a de engelhard christian con agradecimiento entonces me imagino que es por los 25 años no sé si cuadra las fechas del 66 al 91 exacto no 25 años de trabajar en la misma empresa pues eso por llevar los 25 años en la empresa es el regalo que quedaban imagino que será algo así si alguien por favor sabe de lo que va que me lo deje en comentarios que se lo agradeceré muchísimo porque no había visto nunca una pieza igual es muy bonito muy bonito y como está el nombre aquí de una persona con agradecimiento imagino que sería o por el tiempo que ha estado en la empresa trabajando o porque fue el tiempo que estuvo la empresa abierta antes de que la comprara nesle porque ahora creo que es nesle helados nesle que compró cami y creo que también compró mico por favor como os digo cualquier información que tengáis o cualquier cosa que esté yo diciendo mal corregirme por favor y dejármelo abajo en comentarios que la pieza en sí es muy bonita porque es exactamente igual que un cami limón o un cami naranja no que eran los polos de hielo más típicos de pues de esta de este fabricante de helados y era exactamente igual el cami limón el cami naranja un polo lo que le llamamos aquí un polo el helado pesa 255 gramos yo el helado lo pasé por la piedra de toque rascando por aquí con mucho cuidado en la piedra y medio que era de plata pero claro esta pieza como me aseguro sin estropear la vale porque donde le pego un golpe con la lima vale para entrar en el interior yo no no sé cómo asegurarme de que sea todo de plata no le he visto ningún contraste y no quiero estropear la por eso os digo que si alguien sabe si esto se hizo en plata maciza o no o algún extra bajador de la compañía me puede sacar de la duda pues se lo agradeceré muchísimo porque es una pieza espectacular y no la quiero estropear o sea lo dejaré así y a ver si sacó la información sin tener que hacer ninguna prueba agresiva que me cargue la pieza porque es que es muy muy bonito este lado me encanta y aquí lo voy a dejar otra vez lo meto en el estuche y otra vez para la vitrina os enseñaré las dos piezas ahora solo para que veáis lo que es pero ya os he dicho antes que haremos un vídeo especial donde os mostraré más de cerca y así haremos un repaso a cómo va el reto de los 21 kilos aquí las tenéis estas son las dos piezas que he comprado hoy para añadir al reto de los 21 kilos dos kilos más de plata pura en dos lingotes de un kilo cada uno de semsa o sea que mañana tendréis vídeo nuevo en el canal vale donde os mostraré estos dos kilos de plata que añadiremos al reto de los 21 kilos y ya os mostraré aparte como hago siempre en este tipo de vídeos todo lo que tengo ahora mismo acumulado en plata pura hoy quizá habréis notado que he salido menos de la tienda pero es porque por la mañana ya no he visto nada que me interesara entonces no había el por qué ir a ver si me daban alguna cosa al precio que yo había hecho alguna oferta o algo que se hubiera quedado pendiente o sea que hoy la verdad que he salido poco de la tienda me hizo gracia el otro día que vino un suscriptor flechado y me cogió un llavero y me dice vengo expresamente a comprarte un llavero para que no puedas decir que no has vendido ninguno y como mira lleva esto aquí dos semanas más o menos hay unos 400 llaveros y he vendido uno bueno ahora me acaba de llamar un compañero que me trae un par de piezas de plata a ver qué es lo que es me ha dicho que hay como un frutero un centro de mesa chiquitito que puede ser chino y un pájaro de plata me ha dicho vamos a ver qué es lo que es mirar la vitrina que poco a poco va cogiendo color hay un montón de objetos aquí tenéis el estuche del helado pero mirar de bolsos cajitas esto va cogiendo va cogiendo color poco a poco pero al final lo que he comprado a mi colega que ha venido ahora este centro de lo que sé si es un frutero pero hay como unos motivos sí que es verdad que parece chino y aquí en la base hay unas marcas a ver si alguien lo reconoce y me sabe decir exactamente de dónde es si es chino o árabe o estos de aquí de españa cualquier información pues os lo agradeceré mucho porque la temática sí que parece china los sombreros de los personajes el búfalo de agua este la carreta todo es como temática muy oriental pesa una burrada creo que pesa ahora lo pegará lo miraré pero pesará un kilo por ahí esta pieza sola 905 gramos sólo el centro este luego también le compré estos dos recipientes que esto me imagino que será plata inglesa con tantos punzones que veis lleva el león ahí y bueno un montón de punzones normalmente cuando hay tanta tanta información es porque es plata inglesa aquí hay como unas iniciales y veis en cada pata hace como una cara de león bueno es bonito hay dos de estos este y este y luego esta grulla que está desaparejada los pájaros siempre van en parejas por eso que falta una pero bueno de esta venía sola una grulla de plata la pondremos aquí en la vitrina o sea que estas son las últimas adquisiciones pues esta pareja que tampoco sé exactamente para qué servirá el centro y la grulla que esto no sé dónde lo pondré porque en la vitrina no me cabe pero bueno ya le buscaremos un sitio todo ahora está investigando el bol este es muy probable que sea de plata pura que ahora os enseñaré la marca pone 100% y estaba mirando y sí que he encontrado vendidos es plata hindú no es plata china ya esto confirmado y he encontrado remates muy buenos de estas piezas vale y ya os digo mirar mirar el contraste veis que lo pone bien claro aquí hay como unas letritas antes pero luego pone 100% plata pura y no sé qué hacer la verdad no sé si llevármelo a mi casa y usarlo también para el reto de los 21 kilos de plata pura y ya de paso lo uso de recipiente para guardar las monedas y los lingotes aquí dentro que también puede quedar muy guapo o mirar de venderlo como pieza porque he visto remates que se han vendido muy parecidos en 1500 euros si hay remates muy buenos de estas piezas bueno contar que de plata ya hay 900 gramos pues esto es no sé qué hacer tengo la duda bueno me voy a tirar bueno amigos pues aquí lo voy a dejar como siempre os digo muchísimas gracias a todos los que veis los vídeos a los que los compartís a los suscriptores a los patrocinadores muchísimas gracias a todos os dejaré un vídeo de los anteriores por aquí por aquí si os queréis suscribir por favor suscribiros y aquí lo voy a dejar como siempre os digo un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo programa hasta la próxima amigos